Javier Vázquez Llevo en este oficio de manejar carros, 38 años A mí me llaman Jesús Antonio Córdoba Restrepo Trabajo aquí en la Curva de la Coralia, ando vía Por el cual con eso le doy el sustento a mis hijos ¡Vale! 200 pesos me tiraron Toma una de 100 Sí, por aquí vamos a quedar en el olvido Y votados Eso es lo que va a pasar con nosotros por acá Entonces pedimos ayuda Que se nos miren la situación que estamos